Para mí es un lujo, un privilegio, igual que escucho cualquiera de cualquier miembro de Social Economic Networker, porque cuando escuchamos las historias, lo he dicho muchas veces cuando edifico en la reunión central o cuando hablo de ellas, es escuchar la verdad, es escuchar esa transformación, es escuchar cómo este proyecto, con esa veracidad, con ese sistema, es capaz de transformar tantas y tantas vidas, cómo ha transformado la tuya, cómo ha transformado la mía, cómo ha transformado la de muchísimas personas que están maravillosamente aquí conectadas, a las que mando un saludo, sí, desde Elmería, España, pero es cierto, es cierto que también te permite conocer a la gente, te permite conocer esas historias de todas y cada una de esas personas maravillosas que forman parte del equipo y que inspiran, porque realmente las historias no están para convencer, están para inspirar, están para compartirse y están para que las personas vean realmente que es una oportunidad real y por eso somos tan diferentes a otro tipo de conceptos, a otro tipo de conceptos y a otro tipo de negocios que puedan estar en el mercado, porque tenemos la entraña, tenemos la suerte de poder contar con tantas y tantas historias transformadas, el tema de hoy me apasiona, así que qué menos que empezar con una historia tan maravillosa como la tuya, gracias Marisela porque se nota el amor de tu mentora, se nota la duplicación tan grande y se nota por supuesto que tiene un equipo súper maravilloso y una organización extraordinaria, porque sí es cierto, Jimena Briseño lo es, una mujer extraordinaria y se nota la duplicación de esas personas maravillosas que tiene como equipo, así que muchísimas gracias por tu edificación y vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer con algo que me apasiona, wow, es que me apasiona, porque después de cinco años ya en este proyecto entiendo perfectamente que el poder de las historias es determinante, es determinante, cuántas veces hemos ido, muchos de los que estamos aquí a las convenciones, hemos ido a grandes eventos, a que ustedes cuando llega la parte de las historias es cuando se emocionan y cuando realmente dicen, wow, y a lo mejor hemos visto grandes oradores haciendo temas principales extraordinarios, pero a que vamos hablando en corrillo y después decimos, escuchaste la historia de fulanito de Bolivia, qué fuerte, escuchaste la historia de aquella persona que está allí en Estados Unidos, madre mía, y nos vamos retroalimentando, vamos escuchando cómo ellos pueden alcanzar, digamos, todas esas metas, todos esos sueños, todos esos objetivos y nos vamos, digamos, llenando de esa energía, ¿verdad? Esa energía colectiva. Yo creo que el doctor Herminio Nevares estuvo con nosotros compartiendo, ¿verdad? Hace poco y la verdad que él decía en una formación que pudimos tener un poco a título más personal con él, recuerdo que él decía que las historias tienen un poder definitivo, definitivo, cualquier evento, cualquier convención, o cualquier lugar, o sea, cuando tú realmente estás escuchando una historia, puede que el evento se haga solo con una historia de tres minutos, puede que solamente se haga con una historia de cuatro, porque realmente es tan inspirador, es tan inspirador y realmente, vuelvo a decir, es el núcleo de nuestro sistema, las historias y el poder que tiene. Por eso hoy, lo que vamos a hacer es, digamos, hacer una especie de tip, de engranajes, donde nosotros vamos a tener, digamos, esa noción para poder hacer una historia muchísimo más efectiva, para que nosotros la podamos contar de una forma práctica, sencilla, pero sobre todo sin perder nuestra esencia, que eso es lo más importante, porque no hay ninguna historia que sea más o mejor que otra, desde luego, todas las historias son importantes, hayas empezado hace una semana en Social Economic Networker, como lleves toda la vida, da igual, el poder de transformación de las historias es definitivo. Por eso voy a compartir con ustedes, voy a compartir pantalla, voy a compartir aquí lo que son las diapositivas que he preparado, para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo vamos a gestionar, digamos, la formación de hoy, ¿vale? Vamos a empezar aquí desde el principio. Vamos con las pautas correctas para estructurar tu historia. Ya hemos hecho esa introducción, pero realmente el poder de las historias es esto que ustedes están viendo aquí. Para mí, las historias son la manifestación de la misión y la visión en nuestro negocio. Esto no solamente lo dice Jackie Cuesta, es que casualmente, las cosas nunca pasan por casualidad, y ayer estuvimos en una fantástica formación, por supuesto, de Giovanni Perotti, y Giovanni Perotti lo decía. Decía esta frase y yo dije, madre mía, no es casualidad que yo mañana haga una formación, y esta frase me pareció tan determinante como para podérsela, digamos, adquirir y ponerla aquí plasmada, porque realmente, cuando nosotros estamos realizando este negocio, el proceso está supereditado, como él dice, por grandes goliaths. Nosotros pasamos por unos procesos donde hay grandes goliaths que a veces tenemos que vencer, pero sobre todo yo creo que lo más bonito y lo más interesante es que cuando empezamos en este camino y empezamos con esa primera pequeña victoria privada que tenemos, es la proactividad. La proactividad es la primera pequeña victoria privada que tenemos y la podemos contar a través de nuestra historia, porque esa proactividad es el tomar las riendas de querer, de querer transformar nuestra vida y de quererlo hacer a través de una oportunidad como esta. Por eso, para mí, es tan determinante entender que el propósito y tu sueño, que es lo que realmente es el motor que te mueve, ese propósito te va a hacer comenzar muchas veces, y cuando te vuelvas a caer, te va a hacer volver a comenzar otra vez. Por eso es tan determinante que tengas un sueño ardiente, que tengas un sueño totalmente establecido, porque ese va a marcar después tu propósito. Va a estar enganchada, digamos, esta oportunidad está enganchada directamente al propósito que yo tengo de vida. Tengo muchos sueños, pero mi propósito está enganchado a realizar esta oportunidad empresarial. Porque tú fíjate una cosa, antes lo dije, o sea, no estamos quizás para convencer, estamos para compartir, estamos para contar y estamos para inspirar. Pero tú sabes cuántas y cuántas cosas pasan en el mundo ahora mismo a tiempo real. Hay muchísimas personas que hoy están decidiendo a través de una historia. Están escuchando una historia y están tomando decisiones muy importantes y determinantes para poder, digamos, seguir adelante muchísimas cosas. Y eso se hace a través de cómo ellos se han sentido al escuchar una historia que han podido ver o que han podido, digamos, de alguna forma alguien les ha podido trasladar. Por eso también es determinante que compartir ciertas creencias o compartir ciertas historias con otras personas, eso hace que se desbloquee, que se desbloquee la cooperación. Que se desbloquee de alguna forma esa intencionalidad de cooperar con alguien. Y eso solo lo podemos conseguir, y eso solo lo podemos conseguir a través de nuestra especie. Porque somos la única especie capaz de comunicarnos con historias. Por eso es tan importante y tan determinante que nosotros la sepamos aprovechar. Porque hay muchísimas entidades muy importantes en la historia, como por ejemplo puede ser la religión. La religión se aprovecha, digamos, de lo que son las historias, esos relatos que se basan en narrativas para transferir esa información en el tiempo. Tú fíjate que es importante para la religión el hecho de las historias y cómo tú las interpretas y cómo tú las empatizas, ¿verdad? Es determinante. Las historias son importantísimas en nuestra vida. Por eso yo creo que Zen, una de las principales fortalezas que tiene son las historias. Y son las historias porque realmente se retroalimentan de esa energía, de esa fuente colectiva para luego establecer esas historias con esa veracidad que realmente se necesita y se requiere. Por eso yo creo que es determinante entender que la capacidad de contar historias, como lo dice aquí, es un superpoder que solo tiene la especie humana. Y nosotros tenemos ese superpoder y lo podemos utilizar constantemente, al igual que el superpoder de la edificación. ¿Se dan cuenta lo importante que es la edificación? ¿Lo importante que son las historias en este proyecto? Pues a medida que pasa el tiempo y vas evolucionando y vas haciendo ese cambio de mentalidad y va existiendo esa transformación, te vas dando cuenta de que esas dos partes de nuestro proyecto son tan determinantes y tan importantes que no te digo que no se basan solo en un 20%, se basan en el 80% de tu éxito y de tu efectividad. Aprende a edificar, edifica constantemente, llévalo constantemente a tu vida y cuenta historias y te puedo garantizar que vas a tener el mundo contigo. Y esto realmente a mí me apasiona porque sinceramente podemos decir que hay factores importantes para que tú puedas realizar una buena historia. Y para entrar en materia, te puedo decir que las historias tienen que hacer que importen. O sea, tienes que tomar en cuenta que tienes que hacer que importen. Tienes que hacerlas interesantes, ¿verdad? Y las tienes que hacer humanas. Eso es muy importante porque es que si tú realmente no haces que importen, pues entonces no le estás dando a lo mejor la intencionalidad o el significado que tú le quieres dar a tu propósito. Por eso te vamos a dar esta serie de tips para que tú puedas irlos ajustando, para que tú puedas ir, digamos, alcanzando qué es lo que tú quieres transmitir y sobre todo hacerlo de una manera correcta. Hacerlo de una manera en donde pueda llegar mucho mejor tu mensaje. ¿Por qué tenemos que hacer que es importante o hacer que importen? Porque realmente la razón de ser de una historia es que resulta importante y eso lo hacemos a través de contar una propia experiencia vivida. Date cuenta que cuando tú cuentas una propia experiencia vivida o estás tú contando lo que realmente has vivido, es algo importante en tu vida, es algo importante para ti. Al ser importante para ti, ese sentimiento, esa energía es la que tú generas y eso es lo que va a recibir la otra persona. La persona va a recibir que lo que estás contando es algo tan importante como tu vida, como tu aspecto, tu transformación, ¿verdad? Tu veracidad. Pues la otra persona lo que va a recibir va a ser eso. Entonces es determinante que tú cuentes una historia tuya, práctica, vivida y eso es lo que realmente va a ser importante para la otra persona, que no es algo que te han contado o no es una historia de otro o no es una historia inventada, es tu historia. Por eso todas las historias son importantes. Hazlas interesantes, sí, las haces interesantes porque tú tienes que despertar esa curiosidad o ese interés en la persona. ¿Cómo lo haces? Partiendo de un principio base. Tienes que crear un principio base y luego ese principio base lo vas estructurando, lo vas estructurando y la persona que te escucha va escuchando un hilo, un hilo, digamos, conductor entre todo lo que estás contando y va a querer saber más. ¿Y cómo acaba esto? ¿Y ahora qué le ocurre? ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Y cómo lo ha hecho? Y eso es despertar realmente ese interés que es totalmente importante y determinante. Y sobre todo también hazlas humanas. Hazlas humanas y esta parte me encanta porque muchos de nosotros hemos visto muchos referentes, como bien decía también Marisela al principio, he tenido muchos referentes en mi trayectoria a nivel internacional de líderes que están, digamos, formándonos a nivel internacional, como pueden ser Giovanni Perotti, como pueden ser Claudia Martínez, nuestros mentores, Claudia Martínez y Pepe Mejía, que tienen una historia de transformación también tremenda, nuestro mentor y nuestro fundador, el doctor Herminio Nivares. Hay tantos líderes, ¿verdad?, que están acompañándonos en este comino y también los vemos un poco a veces como superhéroes, ¿verdad? Los vemos como superhéroes. Y realmente cuando nosotros vemos, nos llama la atención o lo que nos parece atractivo de un superhéroe, no solamente son sus superpoderes, sino también sus debilidades. Y ahí es donde entra el factor de la vulnerabilidad. Cuando tú te muestras vulnerable, tú estás dando una confianza a la persona y esa confianza te está creando la credibilidad. La credibilidad. Por lo tanto, cuando tú cuentas tu historia, no cuentes solamente la historia con los logros, con los éxitos. Tú cuéntala también con esas derrotas, con esas caídas. Cuéntalas también con todo eso que vas pasando, con todo ese proceso que tú has podido vivir. Pero sobre todo cuenta tu aprendizaje. Porque realmente el aprendizaje crea esa humildad en ti, crea esa vulnerabilidad en ti para que la otra persona vea que tú has ido transformándote poco a poco para llegar a donde estás ahora. Por eso es tan importante hacer cada una de las historias que importen, hacerlas interesantes y hacerlas humanas. Pero todo eso se hace porque realmente tu historia es tuya. Lo que tenemos que hacer es dar pequeños ajustes para que eso realmente lo puedas hacer. Entonces, el factor humano es determinante, 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 y lo vuelvo a repetir, para conectar con otra persona. Entonces, una manera de conectar es a través de las historias. Entonces, si seguimos hablando de tips, si seguimos hablando de lo que son las estructuras para poderla montar, nos vamos a desarrollar esta. Yo tengo que decir que me siento súper agradecida siempre de poder trabajar las historias con las personas que forman parte de mi organización. ¿Por qué? Porque igual que los ocho pasos para construir la red, te dice que el primero es crear relaciones sólidas. Una de las maneras de crear relaciones sólidas y crear ese factor confianza es lo primero en esa planificación empresarial hablar de los sueños. Pero también es importante crear esa relación y lo vas haciendo también, aparte de sabiendo cuáles son los sueños, creando ese plan de compromiso, creando todo lo que nosotros tenemos que hacer en esa planificación empresarial, estableciendo las metas y demás, pues nosotros también preparamos una historia. Y yo, en mi caso, trabajo con ellos cómo estructurar su historia, porque es una manera de acercarme mucho más a la persona, de conocer mucho más de esa persona, y sobre todo prepararla para esas presentaciones que van a venir. Porque cuando nosotros hacemos la planificación empresarial, normalmente preparamos dos reuniones con esa persona, donde esa persona nos va a edificar primero, nos va a dar paso, vamos a estarla ayudando, pero luego después ya esa persona va a tener que dar el salto, dar su plan de oportunidad. Y realmente gestionar una historia de unos tres, cuatro minutos, te va a servir para que esa persona pueda dar su testimonio de una manera más fehaciente, pueda ayudar en un cierre con ese testimonio, porque realmente una historia de tres, cuatro minutos, que se pueda estructurar, la podemos utilizar al cierre de un plan de oportunidad, puede ser el inicio del plan de oportunidad, antes de dar paso a las diapositivas, por lo tanto estamos formando, estamos modelando de una manera profesional a esa persona que está entrando en el negocio, y la estamos preparando conscientemente su historia, ¿para qué? Para que pueda trasladarla de una manera correcta, y pueda llegar a muchísimas más personas de una forma correcta. Por eso, yo cuando trabajo con mi equipo, y trabajo con mi equipo en las historias, lo hago con esa intención, la primera de crear y seguir manteniendo esa relación, crearla, afianzarla, y sobre todo prepararle profesionalmente para ese salto, cuando salga a dar ese plan de oportunidad, y lo pueda hacer con la mayor profesionalidad posible. Por eso, estructurar tu historia es precioso, porque vas conociendo, lo primero, la enfoco en tres partes, esa historia de tres o cuatro minutos, yo la enfoco en tres partes, porque va a ser muy sencillo hacerlo de esa forma. Muchas veces decimos, uy, tres minutos es muy poco, no, créeme, tres minutos te da mucho tiempo, te da mucho tiempo para que tú la puedas estructurar, y la puedas hacer de una forma correcta. Y esto no solamente es para las personas que empiezan, y eso se los quiero decir, es también para esas personas que llevamos tiempo en el negocio y queramos hacer ajustes en nuestra historia, porque créeme que cuando yo escuché la primera presentación que escuché el otro día, que casualmente estaba grabada en mi teléfono, mi primera presentación de oportunidad, y escuché cómo conté mi historia, yo dije, Dios mío, cómo ha cambiado todo. O sea, yo me escuchaba en aquella primera presentación, y me escucho hoy en día, y digo, madre mía, cómo ha cambiado. He cambiado tanto porque he cambiado esa mentalidad, he ido quitándome como capitas de cebolla, a veces tenemos historias que son fuertes, que son potentes, y a lo mejor no nos atrevemos a contarlas de primera, pero ahí está la evolución y la maravilla de este proyecto, porque vas cambiando esa mentalidad, vas teniendo esa fuerza, vas teniendo, digamos, esa capacidad, y vas teniendo esa transformación para ir contando un poquito más, un poquito más, porque vas superando, vas superando con ese crecimiento personal, pues todos esos baches, te vas dando cuenta de que todos esos baches también forman parte de ti, los agradeces, y ese es el crecimiento que vas teniendo, ¿no? Y es bonito ver esa evolución, entonces cuando yo escuchaba la historia, y la escucho ahora, claro que van cambiando, los sueños también te van cambiando, porque vas consiguiendo uno, vas teniendo otros motores, ¿verdad? Todo es diferente, entonces claro, yo cuando me escuchaba digo, todo cambia, entonces a mí este tipo de formaciones es un regalo, porque hace muchos reajustes en mí, y sobre todo tienes la capacidad también de reinventarte, que es lo más importante, entonces la historia la vamos a dividir en esas tres partes que vemos en pantalla, la primera parte, ¿cómo te sentías, cómo te encontrabas emocionalmente antes de conocer la oportunidad? Aquí pongo el ejemplo, lo voy a hacer conmigo, ¿vale? Para que ustedes vayan viendo un poco cómo lo vamos haciendo, ¿cómo te sentías y te encontrabas emocionalmente antes de la oportunidad? La segunda parte, ¿cómo conociste la oportunidad y qué te enamoró del proyecto? Y la tercera parte, ¿cómo la oportunidad has transformado tu vida y cuáles son tus expectativas y sueños al desarrollarla? Oye, cuando la gente dice, es que yo tengo una historia, voy a crear una historia, pero es que yo todavía no me he transformado con esta oportunidad, es que yo todavía no he tenido una transformación, sí, pero seguro que tienes sueños que alcanzar, y esos son los que tienes que compartir, porque como yo decía al principio, es la misión y la visión, digamos, lo que genera la historia, pues entonces si estás comenzando y todavía no has tenido una evolución dentro del proyecto a largo plazo, no te preocupes, tu historia está montada, porque tú lo que vas a compartir es qué has visto en esta oportunidad para poder alcanzar ese sueño tan bonito que tienes. Por eso es importante que entiendas que estos tres pasos es tanto para una persona que empieza como una persona que ya está dentro del proyecto. Entonces, ¿cómo te sentías y te encontrabas emocionalmente antes de conocer la oportunidad? Muchos conocen mi historia, pero yo voy a decirlo para que ustedes entiendan cómo es que yo hago el esquema. ¿Cómo te sentías? Pues mira, mi nombre es Jaqueline Cuesta, yo soy de Tenerife, ahora estoy viviendo en Almería, y estoy viviendo en Almería hace 15 años por motivos de trabajo. Siempre he sido una mujer emprendedora, siempre he querido superarme en muchos aspectos, porque uno de mis retos era alcanzar un buen puesto laboral en mi vida que me permitiera estar tranquila. Eso hice, me formé como pidió el sistema, estudié una carrera universitaria, me embarqué en el mundo empresarial desde muy jovencita, monté mi primera firma de ropa que fue Bailu, era mi pasión ser diseñadora, lo conseguí, monté mi negocio propio, y efectivamente me embarqué en ese mundo empresarial. ¿Qué pasa? Que como estaba haciendo algo que me gustaba, la palabra riesgo no estaba, digamos, dentro de lo que era mi vocabulario. Pero sí es cierto que cuando llegan las crisis, llegan para todos, y llegó una crisis en el año 2008 que me afectó a mí de manera indirecta con las fábricas con las que yo estaba trabajando a nivel internacional. Ahí tuve un desbarajuste muy grande en mi empresa, tuve una caída muy gorda, porque la verdad que no me sirvieron la producción, no me dieron el 50% del dinero que yo había ya acordado, y entonces me hizo un agujero muy grande la tesorería, eso tuvo que hacer que yo me reinventase para montar otra empresa diferente, y claro, y en ese tiralla floja, pues perdí la confianza personal, me vi de una manera muy, muy, muy agobiada, y todo eso hizo que realmente me encontrase en una situación bastante complicada, trabajando muchas horas, muy desanimada, y claro, y no tenía tiempo absolutamente para nada porque trabajaba más de 14 horas diarias. ¿Qué pasa? Que evidentemente, aquí entra la segunda parte, ¿cómo conozco la oportunidad? Y entonces, ahí es donde yo diría, y conozco, entonces, esta oportunidad llega a mi vida, como he dicho, en uno de mis peores momentos, cuando yo peor me encontraba, y un empresario, amigo mío, al que le tendré que agradecer profundamente siempre que me haya puesto en este proyecto, José Juan Pérez Cano, me habla de una oportunidad de negocio, y me dice, tengo esta oportunidad para ti porque esto representa para mí libertad, quiero libertad de tiempo, y yo eso se lo compré, porque yo estaba buscando tiempo para estar para mí, para estar tranquila, para ser feliz, y que tuviera un ingreso donde yo no tuviera que dejarme la piel, que pudiera tener otras opciones, donde yo, si tenía un problema, pues por lo menos tenía una alternativa, y eso realmente fue lo que yo le compré. ¿Qué pasa? Que justo cuando yo empiezo a ver cómo era el proyecto empresarial, me encantó, me enamoró, sí, claro que me enamoró, me enamoró el equipo, me enamoró el sistema, me enamoró la plataforma, y todo esto, ¿por qué? Porque realmente había un equipo de profesionales que yo sabía y entendía que sabían lo que estaban haciendo porque había un sistema, había un cómo hacerlo, y eso me dio mucha confianza, yo sabía que ellos me iban a dar su tiempo para que yo pudiera hacerlo, ahí están Claudia Martínez, ahí está Pepe Mejía, que estuvieron conmigo apoyándome en toda esa andadura, han estado personas maravillosas apoyándome en este proyecto empresarial, y por supuesto, aprovechando evidentemente sus fortalezas, ¿para qué? Para que yo pudiera cubrir de alguna forma esas debilidades, y luego está cómo la oportunidad ha transformado tu vida, y cuáles son tus expectativas de eso yo a desarrollar, a través de dejarme guiar, pues poco a poco he ido alcanzando y me he ido profesionalizando, lo más importante de este proyecto al que le tengo que agradecer esa transformación tan grande personal en mí, me ha regenerado empresarialmente, ha hecho posible que yo pueda entender hoy en día que todas aquellas vicisitudes, problemas, trastornos que yo había tenido por muchas circunstancias tanto personales como laborales, eran procesos que yo tenía que vivir para llegar a ser la persona que soy hoy, y eso, ¿qué ha hecho? Pues eso ha hecho en mí una gran transformación, ha entendido después de mucho tiempo que este proyecto gracias a esta transformación que yo he podido tener y poderla compartir con otras personas puedo establecer un cambio de mentalidad de mucha gente, puedo decirle si yo lo he logrado tú también lo puedes lograr y lo puedes hacer desde una experiencia vivida, tengo sueños, muchos sueños, ¿he conseguido sueños con este proyecto? Sí, he conseguido sueños con este proyecto pero todavía hay muchísimos por cumplir, muchísimos por cumplir, quiero darle una buena vejez a mis padres que no tengan que depender de nadie, quiero tener el control y la libertad absoluta de tener la energía suficiente, de tener la salud suficiente, de tener que el dinero no sea un obstáculo para poder hacer todo lo que quiero con las personas que quiero, hacer cosas que me alimenten el alma, que me alimenten el espíritu, y que realmente lo pueda hacer porque pertenezco a un equipo, a un sistema, a una oportunidad real que va anclada precisamente a ese propósito de vida que quiero seguir manteniendo como un legado, quiero seguir trasladando esta oportunidad a otras personas para que ellos puedan vivir la alegría que yo siento hoy en día al pertenecer a Social Economic Networker. Esa es mi historia contada en tres, cuatro minutos, ¿vale? Y ese es más o menos el esquema que nosotros tenemos que seguir a la hora de poderlo contar. Entonces, para mí, una de las cosas principales que yo siempre veo dentro de todo este tema es que podamos hacerlo de una manera interactiva. A mí me gusta siempre la participación de las personas. Me encanta cuando las personas, yo puedo decir, esta es tu estructura de tu historia, aquí tienes exactamente lo que tú puedes hablar o lo que tú puedes comentar, pero realmente yo creo que verlo en casos prácticos a todos nos gusta. ¿A que sí? ¿A que sí nos gusta? Bueno, pues a mí realmente también lo que me gustaría decirte, concluyendo con esta parte de las diapositivas, ahora seguimos con la otra parte de la presentación, es que yo los invito a que se enamoren de las historias. Yo les invito a que se enamoren de cada una de las historias que puedan escuchar a través de este equipo. Todas te van a aportar algo diferente. Todas te van a aportar algo diferente a través de las historias. He podido conocer gente tan interesante en todas partes del mundo y realmente personas que sé que se van a quedar en mi vida, en esta vida, y sé que cuando me vaya a otra vida también voy a seguir compartiendo con ellas porque realmente estamos unidos y estamos juntos por una misión. Y eso lo demuestra cada una de las personas que sube a una tarima a escuchar una historia. Cada persona que escucho en un plan de oportunidad, en un uno a uno, y escucho su historia. Cada persona que escucho en un Zoom, cada persona que escucho en una reunión central cuando echamos esos fantásticos planes de oportunidad y veo cada una de las historias que cuentan y digo, wow, qué orgullosa estoy de pertenecer a un equipo, de pertenecer a un sistema como el que tenemos cedido por la generosidad de ese hombre tan maravilloso y tan extraordinario que es nuestro mentor y nuestro fundador, el doctor Herminio Nevarez. Así que dicho esto, dejo de compartir pantalla, y yo, como trabajo con mi equipo, las historias, yo quiero compartir ahora una historia y lo quiero hacer porque muchas de las veces cuando nosotros hacemos estas clases prácticas, yo creo que la mejor manera de poderlo hacer más interactivo es que nosotros realmente podamos, digamos, conocer personas nuevas, ¿no? Hay personas que se incorporan al equipo, hay personas que están nuevas aquí y yo me encantaría presentarles a una mujer que es comprometida, que es determinada, ¿qué voy a decir de ella si se me ha permitido el lujo de poder trabajar codo con codo? Es una mujer que tiene un corazón enorme, una mujer que tiene un compromiso enorme para con ella misma, para con el equipo y me encantaría que la conocieran todos ustedes. Ella viene de la línea de mi querido Antonio Aracil, se conecta directamente desde Arizona, Estados Unidos y me encantaría que vieran cómo ella, cómo hemos maquetado su historia y cómo ella cuenta su historia en esos tres o cuatro minutos y sobre todo lo más importante, que vean la estructura de la historia, pero sobre todo que conozcan a esta extraordinaria líder y esta gran mujer. Mari Maldonado desde Arizona, muy buenas tardes. Hola Yankee, ¿me escuchas? Totalmente, alto y claro. Ok, bueno, hola, mi nombre es María Lucila Maldonado, yo soy de Mexicali, Baja California, México. Yo vivía en un pequeño pueblo, yo nunca vivía en la ciudad, me sentía bien acogedora porque casi toda la gente nos conocíamos ahí en ese pequeño pueblo, pero pues después me vine para Estados Unidos con mi esposo, ¿verdad? A cumplir el sueño americano, pero ay Dios mío, fue muy difícil porque cuando llegamos aquí pues no conocí el idioma, no sabía pues muchas cosas, yo venía con mis hijos, cuatro hijos, estaban todos pequeños, empezaron a entrar, cuando entraron a la escuela pues no sabía nada de inglés y pues yo tampoco, ¿verdad? Entonces, una de mis principales metas fue de que yo también tenía que aprender inglés juntamente con ellos porque yo no podía ayudarles a hacer sus tareas, no podía ayudarles con muchas cosas, pero entonces cuando tomé esa decisión, pues dije, tengo que hacerlo y lo hice, gracias a Dios, ¿verdad? Me enfoqué, aprendí, no mucho, pero lo suficiente para ayudarles a ellos a ir haciendo sus tareas, después, gracias a Dios, me moví del lugar donde vivía porque era una área de pueblos americanos, nos movimos a una área donde había muchas personas hispanas y ahí tuve la oportunidad de estar yo apoyando en las escuelas, a mí me encanta mucho ayudar a la gente, ayudar a mi comunidad, entonces en ese tiempo tuve esa oportunidad de asustir a las escuelas de voluntaria, yo me sentía extraordinaria, me sentía feliz y ahí tuvimos una grandiosa oportunidad de hacer un programa de tutoría para los niños, todos los niños que iban atrasados, nosotros decíamos, no puede ser que los maestros se atrasen y los que van avanzados, ¿qué va a pasar? Entonces montamos un programa de tutoría, hablamos a la high school con los alumnos más grandes de high school y ellos los tomamos para que ellos ayudaran a los niños y nosotros los ayudábamos a ellos dándoles horas de servicio comunitario, entonces ahí era una ayuda mutua de la comunidad, todos los ayudábamos un poco, fue algo maravilloso, pero después ¿qué pasó? pues vino la bendita pandemia, ¿verdad? Que destruyó muchas cosas, todos encerrados, ya no podíamos salir, no pudimos, se tuvo que terminar ese programa de tutoría del cual era uno de mis sueños que me encantaba a mí porque podía ayudar a los niños y más que nada no nomás ayudarlos sino que los manteníamos enfocados y fuera de cosas malas, o sea, ellos estaban entretenidos haciendo otras cosas, ya no había violencia, no había nada porque ellos estaban ocupados, tanto los muchachos como los niños, ¿verdad? Entonces, cuando pasó lo de la pandemia pues nos vinimos para abajo, ¿verdad? Ya se empezó, se paró todo, nomás en la casa, no puedo decir que no tenía nada que hacer porque en la casa siempre hay cosas que hacer, siempre hay muchas cosas que hacer, pero a mí me tocó también que me dio la pandemia, me dio el COVID y me puse muy, muy mal, eso me desgastó muchísimo, tanto tiempo estar encerrada, sin la actividad porque yo era una mujer muy activa, pues me vine para abajo, duré mucho tiempo así y yo me sentía muy mal, yo me sentía, yo creo como una persona de 70 años, o sea, tan cansada, tan desesperada, era, no, no, yo decía, pero Dios mío, o sea, estoy grande, pero no estoy tan grande para, o sea, como me sentía, me sentía, nomás quería estar acostada, no quería, no podía hacer qué hacer, nada, porque me sentía muy agotada, gracias a Dios, este, yo pertenezco a una iglesia cristiana y ahí conocí a la hermana Vita, ella me ofreció una oportunidad, me dice, Mari, dice, tengo una oportunidad, a mí ella me mostró la oportunidad de ver un producto, ella me dijo, te voy a presentar un producto, dice, donde te va a subir tu sistema inmune, y dije, oh, perfecto, pues es lo que necesito, entonces yo entré a esa presentación, ahí fue donde conocí yo a Jackie, Antonio, formidables personas, yo estoy encantada, le doy muchas gracias a Dios por darme esa oportunidad de haberlos puesto en mi camino, este, ahí ellos me dieron la presentación, me enseñaron, cuando estaban hablando de los productos, cada que hablaban de un producto, yo, wow, yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo sentía, y entre más escuchaba, yo me emocionaba, yo decía, wow, si eso va a ser el humillo, yo lo necesito, pero, pues yo decía, cuando hablé con Jackie, al final me dice, ¿en qué área te gustaría trabajar? le dije, oh, qué producto te gustó más, es que a mí me encantó todo, le decía, yo los quiero todos, yo los quiero todos, y me decía Jackie, tranquila, espérate, vamos a ir por eso, por paso, y sí, tuvimos luego otra vez una reunión con ella y con Antonio, y ellos me mostraron esa grande oportunidad, esa oportunidad que había, y me dice, aparte de que puedes consumir este producto, sabes que tú tienes una oportunidad de negocio, tú puedes hacer algo más, y yo dije, wow, pues a mí me interesa, yo quiero saber, informenme, está bien, y gracias a Dios, ellos me hablaron, verdad, de todas esas cosas del For Life, la plataforma que había, de cómo podía hacer yo un negocio, cómo podía tener esa oportunidad, y algo maravilloso que me hablaron fue de la guía, de este sistema, verdad, con el cual nos podemos basar, con este es prácticamente aquí, cuando no está Jackie, yo sé que aquí tengo otra herramienta formidable, o sea, porque Jackie siempre está al pendiente de mí, siempre está viendo qué necesito, qué ocupo, a Mari, cómo estás, siempre, y le doy gracias a Dios porque yo estoy en Phoenix, Arizona, ella está en España, y yo les digo a mis amigas, oh, yo tengo una amiga en España, wow, yo me siento formidable, entonces, y no nomás una amiga, sino que yo, como ella me ha encaminado, verdad, estar en el camino, en las reuniones, yo voy conociendo a cada una de las personas que dan su presentación, como dice Jackie, yo me enamoro de cada historia, yo digo, wow, pues ella puede, yo también puedo hacerlo, o sea, es algo maravilloso, yo estoy muy, muy emocionada, la oportunidad, como les digo, la conocí gracias a la hermana Vita, y pues a Jackie y Antonio, verdad, que son los que han estado diciéndome, apoyándome, y siempre estando conmigo, al pendiente de todas las cosas que han pasado, entonces ahora yo, yo me siento formidable, yo digo, yo esta oportunidad, yo no la pierdo, yo tengo que seguir, si ella está dispuesta a ayudarme, si ella, o sea, yo digo, la diferencia de horarios, la diferencia de horarios es grandísima, a veces me da pena con ella, es que aquí, como ahorita yo aquí, es en la mañana, allá yo sé que ya es en la tarde, entonces yo a veces me da pena con ella, pero a ella no le importa, ella tiene, o sea, un corazón grande, ella dice, tú dime cuando tú lo necesitas, háblame, mándame mensaje, y así, ay, no la quiero molestar, no la quiero molestar, pero a veces lo hago, o sea, porque yo sé que ella está dispuesta, entonces, tener ese apoyo de gente maravillosa, a mí me llena el alma, a uno de mis grandes sueños, es el tener una propia iglesia, ¿verdad? Nosotros alimentamos una iglesia, y pues no podemos tener actividades que a nosotros nos gustaría, entonces, ese es uno de mis grandes sueños, el que mi esposo deje de trabajar, que podamos estar buscando almas para el Señor, y tener una iglesia propia donde podamos reunirnos y tener algo, entonces, yo sé que este es el camino perfecto en el que yo estoy, porque hay, como les decía, una guía, hay un, un, algo que te, que, que, que te llena el equipo de ver a todos ustedes reunidos, apoyándose uno a otro, este, no, es algo muy grande, así que yo le doy muchísimas gracias, muchísimas gracias, Jackie, por esa oportunidad que me has dado, por este grande conocimiento, por estas enseñanzas que me das, y por todo lo que viene, porque yo sé que me esperan cosas grandes, no únicamente contigo, y algún día los voy a conocer a todos ustedes, ¿cuándo? El Señor sabe cuándo, pero yo sé que va muy pronto los voy a conocer, así que mucho gusto y muchas gracias por todo su amor, y por toda su entrega, Jackie, los quiero mucho. Ay, Dios mío, se dan cuenta, cómo, Dios mío, maquetar una historia, es que yo me lleno de ilusión, yo me lleno de orgullo, yo me lleno de, de alegría, o sea, como ella dice, ella tiene una amiga en España, yo tengo una amiga en Arizona, yo estoy deseando ir a la convicción de Utah, en abril, para dar un abrazo a esta mujer, y conocerla ya personalmente, tengo que decir que ella se está conectando también, con el equipo que está allí en Arizona, porque tenemos un equipo de Social Economic Networker, justo en la zona, y le han abierto las puertas, porque cena es así, no hay línea, lo que hay es un equipo maravilloso, que se une, ¿para qué? Para que todos vamos remando juntos, el poder de las historias, a que han conocido una mujer extraordinaria esta tarde, a que han conocido una historia maravillosa esta tarde, y mucho que hay que contar, date cuenta que es una historia de 3, 4, 5 minutos, pero date cuenta que el maquetamiento de esta historia, te vale para luego una historia que hagas más larga, para que cuentes tu testimonio, siempre las historias luego las vas maquetando, en base al tiempo que necesites, porque lo que vas haciendo, es la misma estructura, esa estructura que hace que la historia sea fiable, y que sea atractiva para la persona que te escucha, pero luego después tú le vas dando, digamos, ese tiempo que necesita, ese tiempo que necesita la historia, para que tú la puedas desarrollar más, que haya algunos detallitos que te has perdido, y que no has contado, acóplalo en la historia, cuando sea un poquito más grande de tiempo, ¿vale? Y de esa forma, pues tú la vas ajustando, porque todo es un traje a medida, pero lo más importante, ¿saben? Lo que siempre se mantiene, puede ser más corta, puede ser más larga, el corazón, el sentimiento, la vibración, lo que tú sientes a la hora de escuchar algo como esto, eso es lo que no tiene precio, y que lo que yo quería más o menos, trasladarle en palabra, porque realmente lo que siente mi corazón, es tan grande, que no sé si cabe en esta sala de Zoom, pero yo cada vez que escucho una historia, a mí el corazón se me llena, se me llena totalmente, creo que vamos bien de tiempo, vamos con esos 10 minutitos que estamos ahí, pero a ustedes les apetece escuchar una historia determinante, importante, una historia que ha marcado un antes y un después, ¿quieren escuchar otra historia más? Que levante la mano, ¿quién quiere escuchar otra historia más? Pues vamos a por otra historia, pero esta historia, yo sé que nos va a llegar a todos y cada uno, uy, nos va a llegar a todos y cada uno a nuestro corazón, ¿vale? Así que vamos a ponerle mucha atención, porque esta historia es la fuente, y es el comienzo de absolutamente todo, y esta historia, para el que no la tenga, utilícenla cuando tengan que hacer seguimiento a cada una de vuestras personas, porque realmente merece la pena, no, lo siguiente, así que vamos, voy a compartir aquí pantalla, y vamos a pasar a esta historia, que tengo aquí preparada, un segundo, vamos aquí, un segundo, vamos a dejar de compartir, tengo como cinco pantallas abiertas, disculpen ustedes, pero yo voy a hacer esto aquí, a ver, un segundo, que cierro aquí, ahora sí, mi nombre es Herminio Nevarez, y este es mi inicio, el doctor Herminio Nevarez, fue un veterinario exitoso, en la pequeña isla de Puerto Rico, yo pensaba, que iba a ser médico veterinario, el resto de mi vida, yo pensaba, que iba a llegar a ser médico veterinario, hasta los 70, 80 años, hasta que no pudiera más, me gustaba la profesión, me encantaba la profesión, pero no me estaba dando la libertad, que yo necesitaba, yo siempre sentía, en mi ser, en mi espíritu, de que, en la vida, hay algo más. Un día, Herminio recibió una caja, con dos envases, The 4 Life Transfer Factor, y algo de información básica, acerca del producto, aunque era un rumbo, que la mayoría de las personas, no tendrían el valor de seguir, Herminio vio las posibilidades, donde otros no las vieron. No tenía claros los detalles, pero fue un instinto, de que me hizo reaccionar, y esa misma tarde, llamo a la compañía, y me registro, y luego, al día siguiente, tomo la decisión de comenzar. Una de las primeras personas, a las que se acercó Herminio, fue su ama de llaves, Rafaela Santiago, quien tenía tres trabajos, solo para mantener a su familia. Herminio quedó impresionado, con su ética de trabajo, y actitud positiva, y supo que ella, podría lograr mucho más. Y como la vi todo el tiempo, feliz, alegre, pues, es como todo en la vida, a veces vemos, la parte externa, de las personas, pero no podemos comprender, lo que hay en lo profundo, de su corazón, no sabía de, de esa gran necesidad, que ella tenía, la frustración, que sentía, por, por no poderle llevar, a su familia, a lo mejor. Esa noche, en su balcón, mientras Herminio, explicaba la oportunidad, de negocio, observó, como se iluminaban, los ojos de Rafaela. Fue entonces, cuando Herminio, encontró, su propia vocación. Herminio, y Juan Rosado, habían sido amigos, durante años. Cuando For Life, llegó a la vida de Herminio, inmediatamente, pensó en su ambicioso amigo, que trabajaba, como guardia de seguridad. Y recuerdo, que cuando vi la oportunidad, que sentí, esa instrucción fuerte, pensé en él, eh, tomar el teléfono, y le hice una pregunta, y la llamaba, lo saludé, y le pregunté, inmediatamente, ¿todavía tienes sueños? Y él me dijo, claro que sí, mi querido doctor. Y hasta el día de hoy, ha seguido con fe, con coraje, con entusiasmo. En esa época, Herminio decidió ampliar un área de su casa, y para realizar esa labor, contrató a un carpintero, llamado Rani Marrero. Podía ver que no tenía mucha experiencia, pero sí tenía ganas, tenía ganas de tener el trabajo, de generar algo de ingreso, y confía en él, de un voto de confianza. Después de algunas semanas, Herminio invitó a Rani a unirse a su equipo de For Life. Rani accedió. Herminio fomentó un espíritu de colaboración entre los miembros de su equipo. Ellos se apoyaron mutuamente y soñaron juntos. Incluso al inicio, Herminio declaró con confianza que algún día su equipo se expandiría a todas partes del mundo. A través de For Life, Herminio conoció a una ama de casa, llamada Lourdes García, quien tenía dos hijos y cuyo esposo debía guardar reposo. Herminio fue a la casa de Lourdes para contarles a los amigos de ella sobre For Life, pero nadie asistió. Yo veía que ellos entraban al cuarto y salían, y entraban y ni siquiera que estaban llamando a los vecinos, llamando a todo el mundo, pero llegamos a las nueve de la noche y nadie llegó a aquella presentación, nadie llegó a aquella reunión, pero fue suficiente para yo poder comprender que esta persona tenía un gran deseo, tenía realmente la responsabilidad y el compromiso, independientemente si personas llegaron o no llegaron. Lourdes llegó a convertirse en un miembro importante del equipo de Herminio y en una líder exitosa. Posteriormente, a Herminio lo invitaron a dar una presentación de For Life. Para su sorpresa, alguien más le expuso una oportunidad de negocio. El presentador era un antiguo conocido, Iván Rodríguez, quien era un vendedor reconocido. Después de la reunión, Herminio e Iván platicaron hasta casi las dos de la mañana acerca de For Life. Convencido con lo que escuchó, Iván dio un salto de fe y se inscribió. Y a partir de ahí, pasó por muchas dificultades, porque perdió su ingreso, se quedó sin ingreso, perdió su casa, perdió sus autos, pero no perdió lo más importante, no perdió la esperanza. El día de hoy ha alcanzado la máxima posición de la compañía. Todo aquello que dio en el olvido, aquellas cosas que fueron dificultades, todo eso que perdió lo recuperó, y más. El equipo de Herminio trabajó arduamente, una persona a la vez y un hogar a la vez. Mientras seguían trabajando, el equipo iba creciendo. Hoy en día, el equipo de Herminio cuenta con decenas de miles de distribuidores en todo el mundo. Cualquier persona puede desarrollar esta oportunidad, porque a través de la experiencia que he vivido, he visto tanto carpinteros, como guardias de seguridad, empleados domésticos, veterinarios, doctores, ingenieros, entrar a esta oportunidad y hacerla una realidad. Solamente lo que necesita es tener un sueño, tener un deseo ardiente de algo más en la vida. El doctor Herminio Nevarez busca lo mejor en todas las personas que se encuentren en su camino. Algunas veces ellas no lo ven por sí mismas, pero él las guía hasta que lo puedan lograr. Herminio se ha convertido en un mentor para miles de personas. Él nunca se cansa de compartir su mensaje de esperanza a través de 4life. Mi nombre es Herminio Nevarez y te invito a vivir una vida diferente. Bueno, yo creo que ha sido ya el colofón total y absoluto. Yo me emociono cada vez que escucho este vídeo y les invito que con esta emoción tan grande que tenemos, vayamos a la siguiente sala, porque hay personas esperándonos para escuchar esta fantástica presentación de oportunidad de la mano de ese gran líder, Giancarlo Osorio. Les mando un fuertísimo abrazo y nos vemos en la siguiente sala de Zoom. Un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes. Gracias Claudia, gracias Pepe por hacer posible estas formaciones y sé que les mandan a todos ustedes un fuertísimo abrazo. Hoy no han podido estar con nosotros, pero está el equipo respaldándonos, porque juntos somos más. Un beso muy grande y nos vemos pronto. Nos vemos en la siguiente sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!